y el Gobierno Nacional. Alrededor de 8.500 docentes del Cesar se encuentran en alerta y consideran un paro de actividades debido a las improvisaciones en la implementación del nuevo sistema de salud por parte de la FIDU Previsora, la aseguradora pública a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAP. De acuerdo con los docentes, la implementación del nuevo sistema está plagado de fallas y ha generado malestar entre los maestros, quienes han denunciado la falta de continuidad en tratamientos, el atraso en la entrega de medicamentos y las deficiencias en la atención tanto para ellos como para sus familias. La Asociación de Educadores del Cesar, ADU Cesar, liderada por Jorge Luis Rivero Larios, ha denunciado que aunque la propuesta del Gobierno Nacional es adecuada, ha sido saboteada por la FIDU Previsora, que no ha respetado los derechos de los docentes. Rechazamos la improvisación de la FIDU Previsora en cabeza de su presidente Mauricio Marín, en el cual exigimos su renuncia inmediata y pedimos al Gobierno que lo retire. Uno de los problemas más graves es la falta de droguerías y dispensarios de medicamentos, especialmente los de alto costo, lo que ha llevado al Magisterio a entrar en asamblea permanente. Alrededor de 8.500 educadores estamos afectados en todo el departamento del Cesar, incluyendo Valledupar, pero a eso hay que sumarle los docentes pensionados retirados y los beneficiarios. Estamos hablando de una población de alrededor de 23.500 usuarios aproximadamente. Ante esto, la Junta Directiva de Aducesar ha anunciado un paro de 24 horas para exigir al Gobierno Nacional que tome medidas contra el mal manejo del proceso. Además, este miércoles 29 de mayo, FECODE, el sindicato más grande de maestros en el país, desarrollará una junta extraordinaria para tomar decisiones frente a la problemática de salud.